Love this now, hear this Llegamos a ti, ni bebí, comí, ni tampoco dormí Solo pensando en tu carita bonita Te tengo a mi lado, tu mirada me excita Te quiero como esposa y no como amiguita Sabes que no te dejo mi amor Sabes que te quiero mi amor Ni todo el dinero oro del mundo Yo propongo amor en mi corazón Remember for me, don't cry love Remember for me, don't cry love Eres mi amor Tan difícil de comprender Te llamo por teléfono y quieres que te cante Te amo y te deseo, para mi eres bastante En mi itinerario lo mas importante Y cuando te vomito en un tranquilizante Amor, 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 amor Yo tanto te amo y tu no me quieres amor Dime por qué Porque en las noches me llamas Y me pides que te cante el reggae John y ni ni John y ni ni John pararán John y ni ni John y ni pararán Lucero de mi vida yo te canto ese amor Tan excitante tiene mucho esplendor Menear para abajo que es mucho mejor Kill, don't kill, llego el libertador Yo tanto te amo y tu no me quieres amor Dime por qué Porque en las noches me llamas No te amo y tu no me quieres No te amo y tu no me quieres